Trata de Juan Cominje Cómo las pelotas de Cominje, Sismode, espera el gole Uy, Damián, va Damián, va Damián tomando, eso es falta, eso es falta Yo creo que es falta ¡Garay! ¡Eso es falta, garay! Sí, señor, hay un agarrón sobre el lateral derecho, que es Luisa Mícola ¿Quieres verla de nuevo? El jugador de Cienciano, claro, Ismode Es clarísima la falta, pero sin embargo no la cobró Sigue Bonatti Irving Ávila La puerta está en el área ¡Ah! Se va, Forer Damián Ismodez Damichón, Damichón, sigue Damichón Ahí está Damichón Goles a favor, Gino Correcto, te sigue, tú sabes que es el goleador de estos Cienciano Cristal Flavio Francisco Maestro, y que tiene 11 goles ¿El tanque? El tanque Se va a complicar, Jotun Damián, Damián, aquí está Damián, quiere pasar Damián Mira para abajo, Damián Tiro de gira A favor El gol Y en la jugada que a lo mejor menos podemos pensar que viene el gol Lo sueltan a Rengifo Solo, solo, lo sueltan Pepe Termina superando como te supera Por eso que gana el equipo local 2 a 0 Retamoso Cominges Giancarlo Casas Llega del cruce El arquero que hoy día le toca defender los colores de Puerto Cristal Sale seguro Pelotazo largo como debe ser Y agarra confianza el arquero del equipo celeste Araujo Ojo que se viene por el descuento Damián, Damián Gol La pelota de la cruz con la línea Todos los aplausos Todos son para ir Sí señor Porque el arquero sale bien Es una pelota que se le metía quizás Un pelotazo largo, bien puesto a la espalda Sale Viene la pelota alta y a ir Y el palo Como es A veces así El gol este Lo hubiese hecho muy bien al partido Muy bien al equipo Taposo Davichon Davichon Davián Ismules Cominges ¿Qué vas a hacer? Lo vas a hacer Davichon Davichon ¿Qué vas a hacer? Davichon Cominges No Ahí puede haber definido mejor Con flotazo Junior y Renjifo Recupera Cienciano Davichon Tiene espacio para encarar A ver si viene Davichon Sigue Damián Davichon Cominges Va a pedir El árbitro principal Para poder reingresar a la cancha Junior Ross Davichon Davichon Sigue Davichon Pasó Davichon Mira que bien la hizo Davichon Tu bol ir Ven También equipos Estaba cayendo Dice que con falta Caray El tiro libre Y se viene Barros En Sporting Cristal Juan José Correcto Va a dejar la cancha Junior Ross El número